Gastón, felicitaciones, se logró lo que se vino a buscar, por lo menos un buen resultado para seguir sumando en función del campeonato. La verdad que se nos escaparon muchos puntos las carreras anteriores, veníamos de buena serie y no poder sumar en la final. Bueno, en la cuarta carrera se estaba reivirtiendo un poco la suerte, pero llegar a final de año peleando el campeonato vamos a tratar de seguir sumando. Es un buen punto de partido. Sí, la categoría está difícil, la verdad que lo saben todos, hay 10, 15 autos para ganar, estar entre los tres la verdad que se pone muy contento, muy agradecido al equipo y a todos los oficiantes más posibles de destacar. Ahora a pensar en lo que viene, se acerca Junín, ¿cómo te cae el escenario? Imagino la mente en estar nuevamente adelante. Bueno, la última vez que fuimos a Junín gané. ¿Se puede repetir? No se ve fácil, pero después no se repite. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.